Con el propósito de hacer más eficiente, transparente y consistente la labor de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, la Policía Vecinal de Proximidad recibió 441 cámaras corporales de las llamadas de solapa y 167 tabletas electrónicas. Estas herramientas convierten a la Corporación Policiaca en la primera del Estado de México en usar este tipo de herramientas tecnológicas, así lo indicó el alcalde Juan Hugo de la Rosa durante la ceremonia de entrega. El alcalde precisó que el objetivo de incorporar este tipo de cámaras es que toda interacción con ciudadanos quede grabada y cualquier debate sea resuelto con esa evidencia, por lo que si el elemento cumple no habrá duda de la calidad de sus servicios, terminando así con la vieja discusión en el que el vecino se queja de un comportamiento abusivo de parte del policía. Con información de Luis Ayala Ramos, Agencia Informativa de México.